Lero, lero Lero, lero Lero, lero Lero, lero Un vestido de bolero, lero, lero Lero, yo mandé a comprar Un casaco por dos Un vestido de bolero, lero, lero Lero, lero, yo mandé a comprar Un casaco por dos Un vestido de bolero, lero, lero Lero, lero, lero Lero, lero, lero Lero, lero, lero Lero, 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 un vertido de bollero, lero, 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 un vertido de bollero, lero, 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 lero. ¡Gracias! Lero, 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 un vestido de bolero, lero, 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 yo mandaré a comprar. Con un vestido de bolero, lero, 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 me mandaré a comprar.